Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Anilambri Sánchez y soy nutróloga de la Red Estatal de Nutrición de la Secretaría de Educación de Guanajuato. El día de hoy les voy a hablar sobre enfermedad por reflujo gastroesofágico o también conocida como ERGE. ¿Qué es la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Que se llama esófago y el ERGE o la enfermedad por reflujo gastroesofágico puede irritar el tubo de deglución y causar acidez gástrica, entre otros síntomas. Bueno, ¿qué genera este padecimiento? Cuando nosotros comemos el alimento va a pasar desde nuestra garganta hasta el estómago a través del esófago. El anillo de fibras musculares en la parte inferior de nuestro estómago va a impedir que el alimento que estamos deglutiendo vuelva a subir. Estas fibras musculares se denominan esfínter esofágico inferior. Cuando este anillo no cierra bien, los contenidos de nuestro estómago pueden devolverse hacia el esófago y a esto se le denomina reflujo gastroesofágico. El reflujo puede causar muchos síntomas y los ácidos gástricos fuertes también pueden dañar el revestimiento, que es la capa que cubre nuestro esófago. Algunas de las causas o de los factores que pueden desencadenar este padecimiento es un consumo excesivo de alcohol. En algunas mujeres embarazadas también se puede presentar por la presión que hay del feto en nuestro estómago. También el hecho de fumar mucho del tabaquismo, recostarse a menos de tres horas después de haber comido o haber comido una cantidad muy grande de alimentos. Los malos hábitos de alimentación o también la posición en la que en la que muchas veces dormimos. También existen algunos medicamentos que pueden ocasionar este reflujo gastroesofágico. Algunos de los síntomas más comunes que podemos encontrar cuando se desarrolla el reflujo gastroesofágico es sentir que el alimento se va a atorar en esta parte de nuestra garganta o en nuestro pecho. Acidez gástrica o un dolor como que quema en nuestra garganta y en nuestro pecho. También náuseas después de comer. Vamos a sentir como refurgitación que es deseos de devolver lo que hemos comido. Tos, una tos seca o sibilancias que es también cuando se escuchan como silbidos a la hora de respirar. Dificultad para deglutir. También en algunas ocasiones se presenta hipo y por la misma, el mismo desgaste o el mismo daño que causa en nuestra garganta. Vamos a tener muchas veces ronquera o cambios en nuestra voz. También va a provocar dolor de garganta. Bueno, y dentro de la prevención y el tratamiento, pues es importante antes que nada siempre acudir con un médico para que nos oriente de manera adecuada en el caso del tratamiento pues médico. Evitar alimentos irritantes muy condimentados o con excesos de grasas. Eso en el área de nutrición o hablando específicamente del consumo de alimentos. Cenar de dos a tres horas antes de dormirnos y pues tratar de no dormir completamente acostados. Tratar de dormir un poquito con la cabeza levantada para que esto impida que los líquidos de nuestro estómago se devuelvan y evitar fármacos que provoquen irritación. Esto ya sería en cuestiones médicas y pues el médico siempre va a dar un tratamiento específico con fármacos adecuados para ayudar a mejorar los síntomas. Y en el caso de la prevención, pues sería todo lo de evitar una alimentación inadecuada que implica principalmente excesos de grasas saturadas, de alimentos muy capeados, empanizados, fritos, exceso de condimentos también en los alimentos y exceso de irritantes. Entonces, siempre una alimentación adecuada va a ser uno de los mejores complementos de este tratamiento, tanto para prevenir como para tratar. Bueno, espero esta información sea de utilidad. Muchas gracias y los invitamos a seguir viendo los videos de la Red Estatal de Nutrición. Hasta luego, que tengan un excelente día.